Uno se la queda en medio y solo puede pillar lateralmente y a otros pocos se la quedan aquí con un balón. El que está pillando en medio tiene que dar la espalda a los que están aquí y bueno, Fernando me va a ayudar en aquel campo y vamos a contar 10 segundos, no cuenta de 10 segundos, mientras a los que están aquí que no se la quedan se pasan un balón. ¿Vale? El último que coge el balón, por ejemplo, Carlos coge el último el balón, pues lo suelta y yo y él y todos sabemos, menos el que está en medio sabemos que es ladrón, digamos, ¿vale? Entonces, en ese momento, cuando termina la cuenta atrás, puede darse la vuelta el que está en medio y los que estáis aquí les preguntaréis, ¿hay un ladrón? Pueda responder sí o no el que está en medio, ¿vale? En caso de que diga que sí, lo estoy enterando, pero ahora no hay ninguna duda. En caso de que diga que sí, tiene que decir un nombre, por ejemplo, sí, Nerea. Y si dice Nerea, que cree que Nerea es ladrón, tiene que correr, Nerea sola e intentar pasar la línea. Una vez que pase la línea o sea pillada, ya salen todos los demás. Si la respuesta es no, salís todos directamente. El objetivo del que está en medio es pillar lateralmente, solo puede desplazarse en primer lugar lateralmente, y si pilla a Carlos, que era el ladrón, aunque a él no lo va a saber, se termina el juego y Carlos se la quedaría. Si pilla a cualquier otro, se cogería desde la mano y os vais sumando. ¿Hasta que pilla a los ladrón? ¿Hasta que pilla a los ladrón? Vale, pues pues. ¿Alguna duda? No. Vale, pues vamos a dividirnos rápido. Los unos allí, ¿vale? Los otros dos. Los levantas, que estabais divididos en todos los dos. Sí, pero no. Ahí los falla a uno. Bueno, esta rebotante es la tuya, ¿no? Sí, por favor. Nada, pero... A ver si está bien repuesto. Como niño. ¿De quién la pelota ha rebotado? No, es que a lo mejor no le tocaba a eso, ¿no? No sé. Yo sé que me he sido y lo pago. Vale, vale. Para jugar para el siguiente juego, yo hecha eso hasta aquí. ¿Vale? Para el siguiente juego, si yo estoy aquí, yo vaya a... ¿Dejo se lo he visto y lo he visto? Sí, ¿dejo? Sí. ¿Dejo si te sorprendes directamente? No. ¿Qué te pensarías ahora? Sí. ¿Vale? ¿Vale? Es indignatable. No, vale, vale. Eso sí, la hecha hasta aquí. Échala hasta la... ¿Echala hasta aquí? Échala hasta aquí. ¿Hasta la ventana? ¿Hasta la ventana? ¿Hasta la ventana? No, no, no la hacíamos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Hasta ahí? Sí, sí, sí. ¿Y esto es importante? ¿Y en el caso de que tengan pelotas? ¡Vale! ¡Uno! ¡Vale! Ni lo sueño. ¡Vale! 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 ¡Atención! ¡Mitrat! ¡Canernos! Álvaro, ven. Un saludo. Una vacía hoy. ¿No? Están liados en realidad. ¿Mucho? Sí, lo siento. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Maldita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, a la mano! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya! Ayer ayer. ¡Ayuda! ¡Bien! Bien. Vaya adelante. ¡Bien! ¡Ahorita! Fauna, fama. ¡Y por fuera! ¡Si! ¡Es un equipo el salto! ¡No! ¡Y por favor! ¡Y por favor! ¡Es un equipo el salto! 6, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18. ¡Gracias! 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 ¿Cuando quieras en 5 minutos o quieres cortar ya? ¡Gracias! Lo que tú veas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha pasado, Andrés? ¡No sé! ¿Llevas lentillas? ¡No!